hola buenos días mi nombre es carlitos y como ven yo formo parte del club mar de cristal de la iglesia de vialucre y estoy muy contento hola cómo están todos los que me están viendo en sus casas a través de los celulares a través de la computadora de los televisores estamos en modo virtual en este día mundial del aventurero y yo estoy muy contento porque miren estoy bonito con mi pañoleta mi camisa y mi boina como están todos y también los que están en el culto presencial en la iglesia estamos contentos de celebrar hoy 15 de mayo el día mundial del aventurero estoy muy contento feliz día del aventurero todos los chicos hoy me toca una responsabilidad muy importante y estoy muy feliz voy a tener el rincón infantil para todos mis amiguitos recuerden mi nombre es carlitos muy bien quiero que presten mucha atención ustedes saben lo que me pasó cuando yo estaba pequeño no me quedaba mi uniforme no podía vestir me quedaba muy grande la camisa todo y mis compañeros se burlaban de mí me decían tú nunca vas a poder ser un aventurero y yo me ponía a llorar y me ponía muy triste pero saben yo le prometí a mis papás que iba a cumplir cada una de mis tareas y iba a formar parte del club de aventureros y gracias a Dios aquí estoy portando mi pañoleta miren qué bonito y estoy cumpliendo todas mis actividades y estoy muy contento ustedes saben me acuerdo de una historia bíblica ustedes saben y se acuerdan de David David se burlaban de él ustedes saben se burlaban porque no le quedaba el uniforme de soldado cuando atacó a Goliat pero saben él fue se quitó todo ese uniforme que tenía y fue a enfrentar al poderoso Goliat dijo yo iré yo iré así se llama nuestro día mundial del aventurero yo iré yo iré yo iré yo iré yo iré a atacar a ese gigante y lo derrotaré en el nombre de Jehová y así hizo David se quitó todo su armamento porque pesaba mucho a él le quedaba eso grande y los soldados se reían de él y decían ah pero si ese es un niño como va a enfrentar él no tiene ni fuerza no tiene valentía él no puede hacer nada contra nuestro poderoso Goliat pero saben David enfrentó sin nada de escudo de arma ni lanza ni casco fue solo valientemente vestido con su ropa normal con una onda y las piedras atacó al poderoso Goliat y saben los soldados se reían ah jajaja no va a poder vencerlo desconfiaban de él así como se burlaban de mí que no pensaban que yo no iba a poder ser un aventurero y miren lo he logrado pero David hizo su promesa y confiando en el poder de Jehová fue contra Goliat y lo derrotó tomó tres piedras con su onda y dio vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y lanzó la roca y le pegó en la frente al poderoso Goliat y lo derrotó y Goliat cayó y David venció a Goliat porque David dijo yo iré yo iré con el poder de Jehová así amiguitos tú también puedes ir tú también puedes ir a participar de cada una de las actividades que tenemos en tu club en tu iglesia siempre debes decir I will go yo iré iremos al cielo juntos iré a predicar el evangelio iré a hacer todas las actividades que me pide mi club yo iré a ver los padres donde están los padres quiero escucharlo en inglés I will go y en español yo iré Dios te bendiga amiguitos recuerda mi nombre soy Carlitos del club Mar de Cristal estoy muy contento felicidades a todos Dios les bendiga saludos 相plén y 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